Hola hola cara de bola, hay un nuevo código, este código te da un cuchillo de desarrollador, este es muy especial y en otro video les contaré la historia jaja, pero ahora no, este es el código. Y nos dan este martillo, el código durará 24 horas, así que termina en 17 horas, reclamenlo, adiós.